¿Pero por qué no decís nada? Solo yo estaba hablando pura la loca Y tú no puedes ni siquiera verme a los ojos Juanpa, por lo menos mírame Es que en serio, ya no es lo mismo Tienes razón En realidad ya no es lo mismo Pero... O sea, no puedo negar lo que aún siento por ella Pero es que los celitos, los berrinchitos Ay, que preferirte con tus amigos a salir conmigo y mi familia Que no me gusta cómo te mires a tu amiga Que todo lo que posteas le da like, 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 like Esas mierditas Van sumando O... Restando, ¿no? Bueno, además Yo no quiero ser el que diga la palabra mágica No, que eso lo cargue ella Igual Si me va a mandar a la mierda Que sea ella, ¿o no? Mira Solo creo que nos estamos sofocando Sofocándolo Ha de ser por todas esas sus amiguitas Que siempre andan por ahí Rondeándolo como moscas Ay, si Juanpa aquí, Juanpa allá Dándole like a todo lo que postea Si uno sabe cuándo son zorritas O no Lo peor es que siempre se hacen los pendejos Ay, no Ella solo es mi amiga Amiga será mi huevo Y los imbéciles de sus amigos Siempre metiéndole cosas en la cabeza Pero me pela Me pela Hay cosas que hemos hablado Que no nos gustan Y siempre quedamos En poner de nuestra parte Pero Pero en casi dos años Que llevamos juntos No ha cambiado O sea No sé qué onda Bueno, ¿y entonces Qué hacemos? Yo sí quiero seguir intentando Pero es que en serio Sola no puedo ¿O crees que es mejor Que nos demos tiempo? ¿Vos sabes lo que yo pienso Esas muladas de dar tiempo? Bueno, entonces Entonces creo que hasta aquí llegamos Bueno Y ya saben Le puse un poco de drama Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... Oh, je... ¡Suscríbete al canal! Las cinco etapas que los hombres y mujeres atravesamos después de una ruptura amorosa son 1. Negación 2. Ira 3. Negociación 4. Depresión Y número 5. La aceptación La única diferencia es que los hombres la experimentamos al revés. Es decir, que comenzamos por la aceptación. ¡Qué mulada! ¡Suscríbete al canal! No, no entiendo, esto no puede estar pasando, no, no podemos terminar, no, no, esto no puede hacer, le voy a escribir, Alejandra, no seas estúpida, me voy a escribir, yo sé, él, él me va a escribir mañana, que me va a decir que lo intentemos otra vez, estoy segura, no, no estoy segura, ¿por qué? ¿por qué se terminó? ¡Qué mierda! With my head in my hand, I see me cry, I don't speak, you know just what you see, so please stop explaining, don't tell me cause it hurts, no, no, don't speak, I know what you're thinking, and I don't need your reasons, don't tell me cause it hurts, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para esos huevitos? ¿Es tu madre, Pepe? ¿Cuál es la temora de la sede, maldito? ¿No soñas con tu madre, señor? ¿Cuándo se deja de ver, es el Joker? ¿Se mejor no va a ser amigo? ¿Cuándo se deja de ver, es el Joker? ¡Maldito! Espero que se esté retorciendo de la cólera del maldito Porque a mí me pela la verga Si él no tuvo los huevos Para volverle a intentar que se joda Y que asoma las mierdas Como buen hombre que es Y si quiere andar posteando mierritas en Facebook ¡Perfecto! Me pela la verga Y te la voy a dejar bien clarita, cerote Agarra los huevos Que tal vez, tal vez todavía tenés Y hacele Por haberte metido conmigo ¡Suscríbete! 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 Pasa el tiempo aquí y no regresa No me quiero ir Pero regresa Así que disfruto de lo que me pasa hoy Espero saber si me quedo o me voy Con el mundo de antes He venido a buscarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mejor amigo! ¡Mejor amigo será mi huevo! Yo sé que entre ustedes hubo algo que creen que me van a babosear y ver la cara de pendejo ¡Su madre! ¡Y no se va a salir con la suya! ¡Ni que cree que le voy a escribir tan loca! ¡Pisa! ¡Suscríbete al canal! Pero ¿saben qué? Mejor sí Y no va a ser un mensaje Va a ser una nota de voz ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero que muy bien Le cuento que a mí me va re bien, la verdad Pues solo quería agradecerle por el tiempo que estuvimos juntos De verdad De todo corazón ¡Gracias! Muchas gracias por todo, ¿yo? Espero que encuentre lo que no encontró conmigo Y que sea muy feliz A alguien que la cuide, que la haga reír Y que la apoye en sus sueños Como intenté hacerlo yo Perdón por no dar la talla Y por no cumplir sus expectativas Cuídese Y salúdeme a su mamá Dígale que la extraño Un beso Bye Madre, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, nada que ver pues Pobrecito Se quedó trabito en el tiempo mi gordo Hermano Hermano, ¿qué le pasa? ¿A qué viene todo eso? O sea, en serio, nada que ver pues ¿Sabes? ¿Sabe qué? Le voy a dar un consejito Súperelo O mejor dicho Súpereme Y hágame el favor Y deje de estarme buscando 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 yo Pobrecita Pero ahorita se lo dejo claro mamacita ¿Cómo? ¿Y dónde está? ¿Pero si aquí está? ¿No? ¿No? ¿Me bloqueó? Lo negué por mucho tiempo Pero creo que estoy mejor No se pudo No se pudo A veces la vuelvo a extrañar Y vuelvo a estoquear sus redes para ver si ya me desbloqueó Pero ya lo hago menos Porque me sigue doliendo así como a lo lejos Pero bueno Life goes on ¿O no? ¿Y qué creen que pasó al final? No se equivocaron Lo que sí pasó Es que el tal Mario Era el talaka Y la Isa y él Tenían unas relaciones escondidas Y terminaron casándose Ale fue Bridesmaier Y yo Fui best man Es una relación Ya no Si Quien 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 No, no, no No, no, no